Para llevarnos a la habitación Así, a la pasadita, tengo que aprovechar ahora y no entrevistarte Eres tan famoso ¿Por qué? Cállate, loca Qué horrible es caminar juntos en la calle, vecina ¿Por qué? No se puede, porque la gente... ¡CHOCA! ¿Hace cuánto pasa esto? Es que el niño es grande Ya antes, cuando era reportero, igual la gente... El hombre Choca Claro Pero desde que tienes el programa... Desde el gran show Desde la bailada Desde la bailada Porque aún así en el programa todavía la gente como... No había mucha presencia en cámara Porque todo era entrevista ¿Te acuerdas cuando fui a tu casa? Entre entrevistas, es normal, el artista era el protagonista Pero en el gran show, ahí vieron al gordito Vieron al gordito ¡Eh, eh, eh! Voltó la victoria Pero es impresionante Y con Federico Cállate Porque con Federico también es medio como estresante Porque es así ¡Ah! Sí Pero contigo es más Para que como te ven como más... Como peluche ¡Se te... ¡Estea! 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 No, o sea, de hecho que hay momentos en que te estás pues en otra, ¿no? ¿Por qué? O sea, acabas de empezar Digamos, ¿cuándo hicieron el show? Lo del gran show El año pasado O sea, tienes ya un año así de... Sí Que en la calle no puedes... Sí Ir a almorzar A la esquina 50 años de salir en la tele Que cuando estás comiendo, por ejemplo, pollo a la brasa ¿Tú sabes cómo es el pollo a la brasa? Claro Al inicio... No, pero al inicio no, ¿no? Como que es bien estúpido con el teleo Nunca al inicio Pero... Claro Y ves que todo el mundo está como que... Pero como yo soy comida La gente cree que yo soy comida O sea, que la gente me relaciona con comida Disfruta cuando me voy a comer Te ves Chupas Aguainazo, choca, ¿no? No, cuando ven a mí rajan Claro, es que tenés una ley de una periodista, ¿no? Sí Eso me incomoda Entonces, esos son los momentos en los que... No sé cómo... Claro, es que tenés una periodista, ¿no? No puedes Tienes que estar así Sentada comiendo con los cuadritos ¿Quién? Y todos nos están mirando Coderrejo con cara y cállense Dices que trabajando es... Todo aburrido, su periodista